Hola, soy Renundo Madó y les vamos a hacer una cosita, un detalle a la gente de guitarra Manuel Rodríguez. Les deseamos felices fiestas y mucha felicidad para todos, ¿vale? Ahí va, toda mi familia, bueno, una parte de ella, ¿eh? Besos para todos. Como el cachón, ser de vela, ser de vela. Me iré usted, me con la hoja de la fe, que quiero ver a ese niño acá abajo de la fe. Quédame la manita y ella te la daré, quédame la manita y ella te la daré. Es que en esta casa grande, con ventanas y balcones, que de la de mi pata muy dolores, descubrió millones. ¿No? ¡Gracias por ver el video! El cachón se revela, se revela Que mi usted me con la hoja del hombre Me quiero ver a usted niño hasta abajo de la piel Quédame la manita que te la daré Quédame la manita que te la daré